Muchas son las novedades de regalos para esta época del año que nuestros hijos piden. Sin embargo, hay unos tradicionales que se niegan a desaparecer en el tiempo y son los carros de madera. Nos vinimos para el sector de la calle 17, conocido como el sector de los banquitos, para conocer cómo es su proceso de fabricación y cuáles son los que más se venden. Bienvenidos. El proceso inicia en este tallero. A sus 62 años, Luis García recuerda que su primer juguete fue el tradicional carro de madera. Hoy, y desde hace 50 años, es uno de los artesanos que lo fabrica. Armarlo, sacar los moldes y ensamblarlo. Poner la artoñada en el torno, la rueda, todo eso. Las pinceladas y los detalles finales se hacen en la casa de los Arias. Él los fabrica y yo acá los decoro. Los decoro ya para que salgan al comercio. En el sector conocido como los banquitos, plena calle 17, en el corazón del barrio Rebolo, es el lugar para exhibirlos. Ya nosotros tenemos varios años y estamos vendiendo los juguetes aquí. Para esta época del año se venden. Se vende. Todo el año lo vendimos, todo el año. Aquí nos guardamos, aquí guardamos y sacamos y así como sacamos se vende todo. ¿Cuál es el carro que más se vende? El carro que más ahora mismo se está vendiendo es la policía, la TPA. Aunque hoy los niños piden regalos tecnológicos o de superhéroes, un regalo como este es inolvidable y, ante todo, amigable con el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!